Kendall Hippolyte, escritor de Santa Lucía, hermano hueso. No sólo hermanos éramos unidos. Muerte, primer hijo de mi madre y yo éramos uno. Como hermano mayor me aconsejaba constantemente, me aguijoneaba, me espoleaba hacia mi bien. Era brusco, incluso burlón, más sin malicia. La mayoría de la gente lo consideraba duro. De hecho, mis amigos cercanos le decían hueso, en secreto, y me decían que era demasiado exacto, severo en su perspectiva, cruel. Tal vez lo era, nunca lo supe. Yo lo seguía, lo idolatraba, porque era calmado, sabio, profundo a la forma de todo lo viviente. Cada hoja, pájaro, bestia u hombre, me enseñó cómo ver. Existía una claridad, cada cosa poseía un halo. Mi hermano hueso, me lo señalaba. Nunca estuve solo, yo lo amaba, por su fría luz que mostraba, la verdad en las cosas. Lo extraño ahora.